Centro Democrático estalló contra Rodrigo Londoño por decir que Álvaro Uribe le propuso una reunión clandestina. El dirigente del Partido Comunes contó que ha querido dialogar con el exmandatario en múltiples ocasiones y que por eso le envió varias cartas. En entrevista con Eva Rey en el programa Desnude con Eva, el excomandante de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y actual presidente del Partido Comunes, Rodrigo Londoño, confesó que ha tenido la intención de conversar con el expresidente Álvaro Uribe, por lo que le ha enviado varias comunicaciones con el fin de encontrarse con él. Sin embargo, según detalló, no hubo una respuesta afirmativa en ningún momento. No obstante, destacó que en cierta ocasión de la cual no entregó detalles, el exmandatario quiso reunirse con él, pero que llegaría como clandestino. Sin embargo, estas condiciones del encuentro no cayeron bien en Londoño. Esto es indigno. Con Uribe, en el proceso intenté varias veces conversar con él. Le mandé cartas privadas públicas y nunca aceptó. Una vez dijo que iba a ir, que sí lo atendía, pero que iba como clandestino, que iba a ir como el turista, entonces que cuadráramos cómo encontrarlo. Se lo relató el dirigente comunes en la entrevista. Sus declaraciones en el programa llevaron al Partido Centro Democrático a defender al exjefe de Estado, asegurando que nunca ha mantenido reuniones clandestinas. Lejos del conocimiento público y sin testigos de lo que allí se dialogó. Asimismo, Istoal es un batiente conocido como alias Timochenko. Durante su tiempo activo en las pilas armadas a presentar pruebas de que, en efecto, el exmandatario le formuló la idea de encontrarse en esas condiciones. Que Timochenko diga cómo, cuando Rodríguez le propuso reunirse de manera clandestina. El expresidente Álvaro Uribe jamás se reúne de manera clandestina. El país ha sido testigo que durante toda su vida política y gestión del gobierno su agenda ha sido siempre pública, con testigos y de cara a la ciudadanía. Indicó la colectividad en su cuenta X. De igual manera aseguró que el criminal de deshumanidad Timochenko está buscando captar la atención de la opinión pública, con información relacionada con Álvaro Uribe, a pesar de que fue un presidente que, mediante su política de seguridad democrática, se centró en atacar a la gestión Kaspar Epe.